Pobladores de Olanchito y Oro han recibido y han sido sorprendidos con un grosero incremento en el precio que es lo que están cobrando por el uso de ambulancias del servicio sanitario público. Es nuestro compañero Mario Cano quien nos amplía la información. Muchas gracias. Buenas tardes compañeros en 11 Noticias Meridiano. Un nuevo aumento se da al costo de las ambulancias que utiliza la población para trasladar a sus pacientes hacia la Ceiba o San Pedro Sula, siendo esto un trancazo a la economía especialmente de los más necesitados. Sobre este tema escuchemos a Alba Luz Mendoza, ella es la presidenta de la seccional 52 del CITRA-MEDE. ¿Qué se refiere a este tema? Sí, hubo un incremento a las ambulancias, lo cual pues hacía como 18 años que no se le subía a las ambulancias. Siempre nuestro sindicato ha estado siempre alerta a estos cambios y a los aumentos y mirando la situación entonces en vista de ellos y los números rojos en que están trabajando las autoridades en cuanto al combustible. Por eso como sindicato ellos se reunieron con nosotros y nos plantearon, ¿verdad? Y mirando la situación pues nosotros pues aceptamos. ¿Otra alternativa que no sea esta del incremento que el mismo hospital pueda en este caso pues correr con los costos de estos incrementos? Bueno, es bien difícil buscar otra alternativa porque la situación no está nada fácil, ¿verdad? El presupuesto es bien poco, el presupuesto para el animal Murillo y para los hospitales, ¿verdad? Y tenemos fondos recuperados, pero fondos recuperados es algo que no se debe de usar para ciertas cosas, ¿verdad? Los valores que se están cobrando son 1.500 lempiras hacia La Ceiba y 2.300 lempiras hacia San Pedro Sula. Sin embargo, hay personas que no tienen ni para comprar una gaza, un guante u otro insumo que le piden en estos centros hospitalarios públicos del país. Las imágenes son de Jesús Molina, compañeros en 11 Noticias Meridiano. Regreso con ustedes. Buenas tardes.